Hace un año se relanza Codment en Argentina, de la mano de SAI, una empresa que realmente a los médicos nos da un buen soporte técnico y mucho apoyo profesional. Realmente tenemos los productos que queremos en el quirófano y estamos muy contentos con esta nueva etapa de Codment en la Argentina. Vamos a presentar brevemente este producto que es el Tenolog. Es un producto para tenodesis que viene en dos medidas, de 5 y de 6 milímetros. Para hacer una tenodesis del bíceps es muy importante marcar el tendón 2 centímetros a distal de la posición donde vamos a hacer la tenotomía. Fíjense que es el largo que tiene el producto para que ingrese en el túnel. Entonces, esta es la posición en donde vamos a querer fijar el tendón y estos son los 2 centímetros que tenemos marcados en donde vamos a poner nuestro tendón. Fíjense que con esta sutura vamos a abrazar con la sutura el tendón en el Tenolog. Ahí lo estamos abrazando, queda sujeto. Y ahora vamos a ingresarlo con el martillo en el agujero que vamos a ver con las medidas precisas. Una vez que está ingresado, ya nos queda a la medida de los 2 centímetros que queríamos. Y girando este dispositivo en forma horaria hasta que haga un clic, en ese momento se expande dentro del túnel el dispositivo y queda enganchado, no solamente en las paredes, sino con las suturas que está agarrando el tendón. Entonces, fíjense, cuando hacemos las vueltas, ahí hizo la vuelta, expande el sistema y ya queda agarrado. Podemos sacar el dispositivo. Entonces, acá vamos a sacar la sutura, la liberamos, sacamos el dispositivo y ya nos queda agarrado. Esto tiene un muy buen press fit. Si nosotros tenemos una duda, lo que podemos hacer es bajar la otra parte del tendón de esta forma y hacer un nudo tipo cirujano para agarrar esto en un double loop, agarrando la otra parte del tendón y asegurando la fijación. Esto, si queremos, lo podemos hacer, si no con el dispositivo, a la forma inicial es suficiente por el gran press fit que tiene. Gracias. 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 Gracias.